Bueno, señores y señores, dame caballero ¡Me voy a caer puro! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Nada, nada, ¿por qué? ¿Cómo alguien hace nada con una directe Smash 3 Sensitive con tecnología que ayuda a protegerte frente a la irritación cutánea? Es que ya ha pasado más de un mes Y aún así a mis babies les encante mi barba Ya me cansé que Grumpy me lama la barba a cada rato Grumpy, ¿por qué me estás labiendo la barba? Sí, además te hace pajachetón Bueno, eso sí también Pero Andy, tienes que agotarte de manera extrema, porque tú eres extremísimo ¿Extremo? ¡Hola! Babies, ¿cómo están? ¿Se han portado bien? ¡Han hecho! ¡Tú! ¿Tarrerra? 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 ¿Ya aceptaron un reto extremo? Pues yo sí Porque como recordarán, el pasado año nuevo prometí dejarme la barba todo un mes Pero como soy extremo ¡Extremísimo! ¡Muy extremo! ¡Me lo dejé un mes con 25 días! Oye, ¿en serio tengo que hacerlo? No lo puedo hacer tranquilamente en mi baño así ¡No, no, no! ¡Extremo! 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 Como soy un hombre de palabra, de palabras extremas Decidí en amalgama, en mezcolanza con mi producción Que voy a afeitarme, escuchen bien, ¿eh? Me afeitaré de una manera extrema Así que, atentos Espérense un momentito Me voy a afeitar en un taxi ¡No, no, no, no! ¡Más extremo! ¡Extremo! Ok, ok, ok Luego del taxi me seguiré afeitando en un bus ¡No, no, no! ¡Más extremo! ¡Más extremo! ¿Más? Ok Finalmente Me terminaré de afeitar en una... ¡Mototaxi! ¡No, no, no! ¡Queremos algo más extremo! ¡Muchísimo más extremo! ¿Pero qué quieres? Que me afeite haciendo parapente ¡Sí! ¡Es el extremo! ¡Es el extremo! Está bien, después de afeitarme en un taxi, en un bus, en una mototaxi Terminare mi hazaña afeitándome volando en un parapente Porque soy un embajador, ¿no? Y de paso, probaremos la eficacia de esta afeitadora en situaciones extremas O sea, va a ser algo así como un experimento Pero creo que antes de proseguir, debo cantarle una canción de despedida a mi barba Y dice así Recuerdame Hoy me tengo que afeitar Recuerdame No llores, por favor Te llevo en todo el mentón Parezco Barrabás A solas yo me afeitaré ¡No, no, no! ¡Extremo! ¡Tienes que sea el extremo! ¡No me manuele la canción, pues! Ok, vamos a subir un taxi Hola, ¿qué tal? A ver... Señor, una pregunta ¿Le incomoda que me afeite acá? No, no hay problema Mi señor, ¿alguna vez se han afeitado en su carro? No Es un pequeño raro, ¿no? Todavía no Todavía no, esta es su primera vez Más bien me puede decir en qué lugar no hay espuma Es que no tengo espejo, no veo acá A ver si me mueve el espejito Ahora sí, pues No, es que estoy muy apurado No pude afeitarlo en mi casa, entonces Uy, ya manché todo Pero eso sale, ¿no? Mentira, señor, mentira No me bote su carro, por favor Esto sí es extremo Esto sí es extremo A ver, a ver, a ver Ahí estamos Uy, se está enfocando Perfecto, perfecto Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos Uy, me lo deja sedosito Opiniones, opiniones, señor ¿Está bien la afeitada? Está quedando al ras Está elegante Está elegante, ¿no? Uy, estilazo Esto nunca jamás se ha visto Nadie jamás en la historia creo que se ha afeitado encima de una mototaxi Por favor, Rekord Guinness, quiero que pongas mi nombre y mi foto Porque voy a ser la primera persona que se va a afeitar Y mira, hay público, hay gente ahí que nos está mirando Hola, ¿qué tal? Uy, está extremo, ¿eh? Esto sí está extremo, amigos Uy, ahí viene un bache Me voy a caer puro ¡Madre mía! Esto sí es extremo, amigos ¡Noooo! ¡Baja, señor! ¡Baja! ¡Baja! Listo Reto cumplido Me acabo de afeitar en movimiento una mototaxi A ver, miren, me voy a limpiar para que vean que tan bien me he afeitado en movimiento ¿Se ve bien o no? ¡Sí! ¡Extremo! Bueno, por favor, quiero que miren la perfección de mi afeitada No hay ni un rastro de nada Ni de barba, ni de irritación Todo está clincito Listo para subirme ahora a un bus Bueno, señores y señores, dame caballero El día de hoy vengo con la mano vacía Solamente he traído una Gillette y un gel Porque voy a... Voy a afeitarme Así que espero que les guste verme afeitar Para una afeitada buena Tienen que ir despacio, ¿no? Ahí estamos Creo que está bien Se afeitan para acá Una cosa delicada El reto es que quede bien afeitadito ¡Hala! ¿Qué? ¡Uy! Se va a chocar esta bloda Para no molestarles más voy a pasar a recoger una colaboración Solamente un granito de arena, no lo va a hacer ni pobre ni rico Yo subo a los buses para expresar mi arte Una colaboración por acá, por favor Una colaboración por acá ¡Oh! Ese es un ejemplo a seguir, el señor Difundiendo el arte ¿Colaboración? No, de verdad me vas a dar ¡Hola! ¡50 céntimos! Va subiendo esto, eh, va subiendo A ver, hasta el último pasajero, eh Hasta el último pasajero Así como el programa ¿De verdad? Gracias, eh En verdad no me esperaba que me den plata Pero yo con ustedes, con su presencia y amor Estoy más que contento A pesar de que ha sido en un caos total No tengo la piel irritada, amiguitos Hasta el momento La afeitadora está funcionando bastante bien Bueno, babies Acabo de devolver el micro Y me han dado alrededor de un sol 90 Por mi talento Por mi arte, señores No me esperaba que me den dinero por esto De verdad, o sea ¿Cómo me van a dar plata? Por lo que acabo de hacer Pero bueno, estoy muy sudado De verdad, está haciendo mucho calor Así que me voy a cambiar esto En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Oh! ¡Magia! Bueno, ya que estamos más fresquitos Voy a emparejarme la barba Porque miren, está un poquito más afeitado Porque no tenía un espejo para hacerlo Así que vamos a buscar una afeitadora Por acá Por acá debe haber una chile Estoy seguro que por acá guardé una ¡Aaah! Yo creo que con este está bien Ah, ya Bueno, babies Este reto se llama El reto de Johnny Bear Voy a emparejar la barba Para ir guapo Y volar para pente Mientras me afeito Ahí vamos, a ver ¡Wiii! ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Mira como me veo Babies Estoy a un paso de verme como un bebé Bueno, ya que estamos frescos Afeitados Con la barba de Johnny Depp Vamos a Volar Para pente Y afeitarnos en el cielo Así que Vamos Transición de bandana En 3, 2, 1 Bueno, amigos, estamos acá Estamos en el cerro A punto de tirarme Esto va a ser extremo Nunca lo he hecho Me han dicho que Se siente bastante adrenalina Y sobre todo Porque estamos súper altos Miren No se ve tan alto Pero está alto, eh Bueno, la cuestión es que Voy a tener que saltar Y afeitarme a la vez Esta es mi primera vez No sé cómo se siente Y a pesar de eso Voy a a afeitar Odio las alturas Nos ha tocado un día nublado Tenemos que apresurarnos Porque si nos demoramos más Va a ser más difícil volar Porque no hay visibilidad Acá está mi asiento Así que me voy a sentar Estoy bastante nervioso Pero bueno, vamos a hacerlo Ya estoy acá Me tengo que lanzar No hay miedo No hay niña No hay miedo No hay miedo Lozado Es que no me porca Es que no hay miedo Y aquí Bueno, babies, ya me acabo de lanzar Pero creo que voy a tener que saltar otra vez Porque no me afeite esta parte que está acá Me faltó esto y no me la saltaba otra vez Pero no importa, yo soy un macho Yo soy un hombre de retos Que no le tiene miedo a nada Solamente a nada Esta vez, Barbita Esta vez sí te me vas, ¿eh? ¡Gracias! Bueno, babies, vaya segundo intento, Dios mío Ha sido excelente Una experiencia, de verdad, alucinante Y miren cómo me ha quedado Se ven pelitos Yo sé que se ven pelitos Pero es porque no me he enjuagado No hay agua Estoy en medio del desierto Afeitarse en los aires No es imposible, babies Bueno, cumplí el reto Me tiré desde un cerro para afeitarme Así que vamos a teletransportarnos al estudio En 3, 2, 1, va Y bueno, babies Estamos de vuelta aquí en el estudio Acabo de cumplir el reto que me propuse en año nuevo Estuve más de un mes sin afeitarme La verdad es que sí me incomodaba mucho Yo no estoy acostumbrado a tener vellos en la cara Ahora me siento más cómodo, la verdad Y a pesar de haberme afeitado en lugares raros No tengo la piel irritada En absoluto Está clean Para los que no sepan Los problemas de irritación cutánea Están muy ligados con la afeitadora que utilizan En este video he puesto a prueba la Match 3 Sensitive Y bueno, no hay nada de irritación El experimento dio positivo a esta afeitadora Y yo como embajador tengo la responsabilidad De hacérselo saber Y bueno, hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado Si es así, no se olviden de dejar su hermoso like aquí abajo Ni tampoco se olviden de suscribirse a este canal Dale solamente un click Y listo, pertenecerán a esta humilde familia de babies Y no se olviden Pórtense bien Hagan su tarea Y no se olviden de comentar aquí abajo A qué Andy prefieren ¿Al afeitado o al Andy Barbudo? Hasta mañana, babies Si te gusta jugar baby Si te gusta jugar crazy